Cuando observamos dentro del alma, se encuentra la esencia del ser, reflejo de la eternidad, origen y principio de todo el universo, combinación de lo físico con lo espiritual. Belleza, talento, sensualidad y fuerza, que logra trascender a través del tiempo. Conductora, actriz, cantante y modelo. Lorena Herrera, ganadora de importantes premios, 8 telenovelas, 56 películas y 3 discos, hacen de su trayectoria una de las más reconocidas dentro del mundo del espectáculo, a nivel nacional e internacional. El encanto de un instante, arrancando suspiros en cada escenario. El encanto de un instante, arrancando suspiros en cada escenario. Una experiencia indescriptible, huellas imborrables en tu corazón. Déjate llevar, desde ahora, cerca de ti, Lorena Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!